El aeropuerto se viene preparando desde hace meses con los protocolos que de alguna manera son los mismos en todo el mundo, son los protocolos de OASI, OASI es la organización internacional que controla la seguridad en los aeropuertos. Los protocolos básicos, tenemos muchas estaciones de alcohol en gel repartidas por todos los espacios del aeropuerto, mucha comunicación, recomendaciones, no son protocolos muy sofisticados pero son los que hoy están homologados en todo el mundo y son los que funcionan. Hay una estadística de IATA que habla de 44 contagios en 1.200 millones de pasajeros, eso es una realidad estadística, los aeropuertos nos sumamos a eso y la verdad es que no tenemos casos comprobados de contagios en los aeropuertos de Argentina y muy pocos casos en los aeropuertos del mundo, así que estamos muy tranquilos, queremos llevarle seguridad a nuestros pasajeros que son nuestros clientes, la población en general, que viajar en avión hoy es totalmente seguro. Creemos que la industria se va a recuperar a niveles de 2019, va a llevar un tiempo, va a llevar todo el 2021 y veremos si en 2022 recuperamos el flujo que teníamos en 2019, esos son datos también internacionales, le está costando a la industria recuperar el volumen que tenía el año pasado pero es algo paulatino, hay que recuperar la confianza, recuperar el mercado, hay muchas ofertas, las compañías aéreas también necesitan recuperarse y vender pasajes así que hay muchas facilidades, cuotas, destinos, así que creemos que sí, que va a llevar un tiempo pero que nos vamos a recuperar. El personal del aeropuerto sí, se ha visto reducido, nosotros como somos un servicio público tenemos que estar atentos a estar siempre disponibles, siempre actuando, entonces tenemos turnos, lo que hace que tenemos personal de reserva también cuando es necesario y hacemos turnos mes a mes, girando, rotando los equipos para estar siempre con un equipo en reserva disponible para operar el aeropuerto.